Creo que es importante ver de qué manera hacemos alianzas estratégicas en lo que se refiere a la reforma penitenciaria. Hoy nos toca hablar de lo que es la reiniciación social con enfoque de género, específicamente al tema de mujeres. La dirección del régimen penitenciario junto a la 1DC, enmarcados en un enfoque de género con el principal objetivo de empoderar a las mujeres privadas de libertad, ejecutará el proyecto DOA, mismo que está pensado y preparado para el ejercicio de los derechos y la superación de estereotipos de género. Creo que esta reforma penitenciaria es de largo alcance, seguimos apostando nosotros y convencidos además de que el consenso, la concertación que se debe buscar entre todas las instituciones, tanto públicas pero también privadas, o decimos de la sociedad civil, va a poder generar que la reforma penitenciaria sea visible. Y que procura capacitar a mujeres privadas de libertad en oficios que no han sido tradicionales o que no han estado relacionados a los estereotipos de género de las mujeres y que estamos convencidos que van a poder ser un mecanismo para favorecer la reinserción social de estas mujeres. Este proyecto capacitará a 60 mujeres privadas de libertad de centros penitenciarios de la paz, en ramas de la construcción, refacciones, conexiones básicas y pintura. Se prevé el lanzamiento de este proyecto en 2018. Sensación social entendida como salud, tenemos lo que es educación, tenemos también lo que es terapia ocupacional, sin olvidarnos de lo que es deporte y también las actividades culturales que vamos desarrollando en todos los centros penitenciarios a nivel nacional. En Bolivia existen cerca de 1.388 mujeres privadas de libertad. El mayor número de reclusas se encuentran en la cárcel por delitos de narcotráfico.